...asegurado y le daba una plata porque en ese momento eso se lo iba a quitar. Entonces, bueno, ahí comenzaron las... Pero como mi hijo estaba encargado de... Estaba en la administración de Tiburones de Vargas, del equipo de básquetbol. Ah, también estaba. Eso no sé, eso había... Claro, mi hijo estaba en la administración de... Por eso que está en el polideportivo. Entonces, muy poco estaba yendo a la gobernación en esos días. Él estaba, era allí, porque estaban los juegos estos de básquetbol. Ah, los Tiburones, pero debajo. Debajo. ¿Y lo de esos? ¿De los de esos? Porque vino Maradona y eso. Y él estaba, bueno, ese día que sucedió eso, se llamaron por teléfono. Y discutieron porque este señor era jefe de archivo o de finanzas, algo así. Donde trabajaba la novia de mi hijo. Y él, como mi hijo, estaba asistiendo poco allí, la cambió de sitio. O sea, que además de que los Tiburones, la parte administrativa, él también tenía... Tenía un cargo en el archivo. Era en la misma oficina ahí. En el archivo de la normación. En Manoa. En Manoa, ¿no? Sí, en Maitequilla. Entonces, él cambió la novia. Entonces, mi hijo le reclamó. O sea, le dijo que por qué la iba a cambiar. Que los problemas de ellos no tenían nada que ver con la novia. Que por favor, que la volviera a poner en su sitio. Y entonces, él le dijo por teléfono. Bueno, que bueno, que eso se lo... Que la cambió porque ella, o sea, no le servía ahí. Y que además, este... Él tenía la propuesta para decir. Para cambiarla. Y que... Era jefe de ella. Ajá. Él le dijo la persona. Le dijo, de todos modos, eso lo vamos a arreglar personalmente. Y mi hijo le contestó, porque hay testigos de la llamada que está hablando. Bueno, sí, es mejor que lo arreglemos. Porque cómo va a ser un problema de esto. Se va a alargar de esa manera. La conversación por teléfono ese mismo día. Ese mismo día. Y le dijo, yo sé dónde estás tú. Yo sé dónde estás tú. Y le dijo, claro, tú sabes dónde estoy yo. Cuando yo sabía que él estaba allí. Porque él estaba en... No sé qué tiempo pasó. Una hora, dos horas, no sé. De verdad, eso sí no tengo... Y llegó y no tenía entrada. Porque el juego no tenía entrada ni nada. Pero el... Paquete su credencial, inclusive. El portero, cuando llevaba la pistola, ¿qué parece que llevaba la pistola casi en la mano? Algo así. Y el mismo portero lo siguió. Para avisarle a su jefe, el portero, lo que estaba sucediendo. Que este señor iba armado. Pero no logró conseguir al jefe. Pero sí vio a mi hijo de lejos y lo llamó a donde lo dejaba. Y mi hijo fue. Me parece que cuando mi hijo llega, ya él tenía la pistola.